Voy a seguir ese camino Quiero ver que hay más allá Voy a subir esa montaña Ver el otro lado del mar No importa en dónde sea Lo importante es seguirte a ti Seguirte y no mirar atrás Mirar atrás Mirar atrás Mirar atrás De ver tristezas y alegrías Vendrá la calma y tempestad Y aunque la soledad me azote Clamaré y responderás De mi vista en ti Tú me sostendrás Siempre, siempre quiero tomar Tu mano y juntos caminar Y caminar Y caminar Y caminar Y caminar Que cuando llegue el fin La corona al recibir Ver tu cara sonreír No lo puedo No lo puedo No lo puedo Imaginar 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 Imagina 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 Gracias por ver el video.